bueno vamos a realizar esta práctica que viene a ser esta esta copa se observan aquí ya la copa ya está realizada aquí vemos un poquito de lo que son curvas relativamente todo se basa en curvas vale este archivo ustedes lo tienen vamos a partir a partir realmente de esta de estos trazos si ustedes observan siempre hay una lógica de dónde puedes empezar por decir yo no puedo empezar de arriba porque es imposible poder medir las distancias si empiezo al revés de arriba hacia abajo si yo puedo empezar con la base para mí la base es esencial si empiezo con la base voy a un archivo a cadizo archivo nuevo me voy a la parte de acadizo aquí sale acuérdense que vamos a trabajar en acadizo proyecto en acadizo y bueno empieza aquí no bueno lo primero es ubicar la base voy a estar refiriendo esto por eso es importante que lo tomen en cuenta dice que este trabajo mide 67 voy a tomar mi base y acuérdense que doy clic muevo mis a 0 grados puede ser derecha izquierda sería 67 según yo ahí está y una vez que escribir la cantidad los 67 déjenme revisar antes de aprovechando que hice este grande si ahí está observen por favor aquí observo los 67 vale y 12 ok entonces voy a tomarla en cuenta entonces vamos con clic hacia la derecha 67 pueden escribir aquí la cantidad ya vieron enter y aquí ya se generó la línea ojo para que aquí no se pierdan simplemente denle skate doy clic en este cubo que es para poder centrar aquí al centro para que esto se acerque a mi línea y ya se va a ver de esta manera entonces yo ya puedo trazar los 12 que tengo hacia cada lado 12 hacia acá enter skate ahora mis 12 que van acá a 90 grados es importante que ustedes conserven los grados sale eso sí es muy muy importante ahora ya tengo esta parte obsérvense que aquí cierra no pero quiero que observen que quiere un radio de 7 sale eso es muy importante ver aquí hay un radio de 7 entonces quiere decir que de esta distancia acá va a haber 7 va a haber 7 sale prácticamente eso es lo que me está diciendo bueno vamos a ver si es cierto observen por favor entonces de acuerdo a esto vamos a unir estas dos líneas sale y unimos hasta acá ahora para el radio yo les aconsejo aquí también que utilicen más de una capa de color para que no se me hagan bolas al final de cuentas después se puede cambiar me voy aquí a propiedades de capa sale esa es para las capas para tener diferentes colores en este icono que ven acá en este panel observen por favor aquí le damos para nueva capa toda capa le puedes cambiar el nombre yo le voy a dejar igual no me interesa cambiar el nombre voy a dar clic aquí en el cuadrito blanco que es el color y voy a seleccionar un color distinto por si para mí va a ser verde para que se distinga del negro y le digo aceptar inclusive hasta pudo ser amarillo bueno ahora ya puedo cerrarlo y regreso a la parte que les mencionaba aquí que era el radio de 7 entonces si tú tienes un radio de 7 voy a hacerlo cambiando en esta parte donde tenemos las capas aquí salen por favor aquí le doy clic aquí es donde están tus capas cambio en la capa verde poco a poco lo voy a ir haciendo más rápido para que ustedes bueno ya nada más lo recuerden utilizo mi línea sale y dice que de este punto acá voy a medir 7 sale escribiendo 7 enter ya vieron ahí se ve muy pequeñito pero aquí está y utilizando ese radio voy a dar clic en este radio que tengo acá sale aquí círculo busco el radio se supone que son 7 escribo los 7 de radio presiono enter y ahí está vean como si coincide lo mismo voy a hacer con este lado acuérdense que para mover utilizan esta manita que significa encuadre le doy clic y puedo acomodar donde yo quiera sale presionó skate para soltarla y ahora vamos con mi círculo de este lado primero los 7 que es mi radio hacia adentro 7 enter después después mi círculo de 7 por eso estoy haciendo este radio ahí está escribo los 7 enter vean como todo coincide cuando lo haces correctamente te va a coincidir ahora quiero que observen cuál es nuestro avance y qué es lo que hemos logrado hacer déjenme aquí componer esto no me va a estar transmitiendo ahí está o pues a ver ah ya ya sé qué está pasando que eso está cerca ¿no? muy bien ahí está listo ahora quiero que observen por favor en qué parte vamos apenas estamos aquí pero aquí hay una línea que une este punto con este punto pero si tú intentas unirlo directamente no te va a dejar quiero que observen por favor si tú agarras la línea y dices bueno voy a cambiar la línea blanca es por aquí si tú dices voy a unir un punto acá no hay inclusive cuando tú lo selecciones te va a mandar directamente al vértice que sería este vértice más cercano para generar un vértice es importante siempre tener una línea o un vértice como tal entonces vamos a dar clic aquí de este punto de este punto hacia arriba así si lo puede intersectar ya vieron ahí me está dando la intersección doy clic y ya se genera un vértice a ver vamos a volverlo a hacer porque nos unió ahí está con este vértice ahí está ya vieron y lo mismo aplica de este lado observen aquí está mi línea acuérdense que para soltar la línea presiono escape y listo doy clic busco mi vértice a 90 grados ahí está sale y como ya tienes los vértices ya puedes unirlo observen por favor ahora sí voy a tomar mi línea ahí está y ya me permite unirla con este vértice sale vale y observen como ya se empieza a formar más mi figura vale ahora que otro dato tenemos aquí yo ya hice esta parte ya entendí esta parte ahora de aquí a acá dice que hay 53 sale y estamos buscando la mitad pero para que sea más práctico te puedes basar en la mitad de esta simetría si tú tienes 67 y lo divides entre 2 tocaría a 33.5 creo a ver déjenme verificar 67 entre 2 33.5 no me equivoqué entonces pues vamos a medir esos 33.5 que sería la mitad de aquí voy a aquí ustedes pueden estar jugando con las capas de colores vean aquí selecciono se supone que es 33.5 no se supone vamos a verificar según yo esa era la medida o la mitad 33.5 ahí está ya que lo tengo presiono enter vean como ya se generó aquí una mitad ya se generó esta mitad ahora sí puedo medir distancias observen por favor es muy importante estar vigilando esta parte primero dice que de aquí de este punto hacia arriba o en este desnivel hay 4 sale y está tomando en cuenta la misma longitud entonces sí lo podemos hacer directamente observen por favor entonces vamos a tomar esa distancia lo voy a hacer con la parte blanca de aquí sale esta es la parte que necesito de 4 entonces voy a dar clic en esta parte o en este vértice sé que son 4 hacia arriba presiono enter sale y lo mismo voy a hacer con el otro lado otra vez mi línea de aquí a acá clic hacia arriba 90 grados 4 enter y ahora sí uno esas dos líneas sale ahí está los uno y ya tenemos esta parte vean como vamos avanzando bastante bien ahora si ustedes son observadores viene la parte de estos radios aquí me están marcando los dos radios quiero que sean muy observadores vean de esta parte acá me está marcando 17 de radio vale entonces quiero pensar que de aquí hacerlo con esta línea cambiada para que vayan tomando en cuenta de aquí a acá debe de haber 17 es el radio que me está indicando ya vieron y por ende del otro lado creo que sería lo mismo porque es simétrico 17 enter y listo ahora ya tienes ahí tus 17 17 bueno si estás trazando de ahí un radio pues vamos a utilizar la del círculo no entonces digo si de aquí a acá sé que va a haber 17 escribo los 17 enter listo ahora lo mismo hago con esta parte vean yo me voy a hacer acá así clic clic 17 enter vean como todo va coincidiendo cuantos sus trazos son correctos generalmente las coincidencias son muy fáciles ¿sale? entonces ya tenemos esta parte y quiero que observen aquí dices bueno ahora como voy a calcular la altura a la cual divide ¿no? bueno según esto dice que hay una distancia de 23 entre este punto y este punto y es la línea que va a seccionar ¿sale? después tenemos otra distancia para poder medir esto que sería 9 hasta esta altura y 3 entonces si a 9 le quitas 3 tiene 6 y los otros 3 son los que tienes acá ¿sale? entonces voy a medir 23 y 6 tan fácil como es ahora yo les dije que hicieran una mitad ¿por qué? porque la vamos a ocupar observen por favor voy a hacer con esta línea para ir eliminando al final bueno voy a primero voy a buscar un punto que se intersecte entre esta mitad que ya conozco y este punto ¿sale? pero observen por favor quiero ver a partir de donde corren esos 23 3 corren de la base de la circunferencia ¿sale? entonces quiere decir que mi línea inicial va a ir de acá a esta base ¿sale? a 90 grados importante y que ahí hay una intersección ¿sale? ahora a partir de esta intersección ahora si voy a medir los 23 hacia arriba ¿sale? ¿sale? ahí ya van a ser 23 ¿sale? enter y antes de que se me pierda esa línea pues voy a hacer la división ¿con qué? con mi capa blanca seguimos aquí peleándolo con las capas perdón ahí le voy a dar skate porque no quería cambiar el color sin querer le di en el cuadrito quiero seleccionarla me voy a la línea vean de aquí de este vértice a la derecha a 180 grados doy click para que se forme una intersección no me importa que se pase lo mismo hago de este lado hacia acá ahorita vamos a quitar remanentes ¿sale? entonces ya tienes hasta esta parte vean como van avanzando muy rápido ahora vamos a esta parte recuerden que decíamos si esto mide 9 y le quitas 3 te quedan 6 entonces 6 más 3 te quedan los 9 ¿no? aquí tienes dos distancias la primera la de 6 voy a empezar con la de 6 vuelvo a cambiar aquí porque necesito medir otra vez 6 de este punto acá a 90 grados debe de haber 6 ¿vale? enter a ver aquí no me lo permitió voy a volverla a generar ahí está a lo mejor porque no había un vértice bien ahí está yo tengo los 6 ¿vale? entonces estos 6 a mí me van a indicar que ahora voy a hacer las líneas que van a dividir a tu derecha vean si les pasa esto vamos a suponer bueno ahí está bien yo ahí pensé que había seleccionado la capa verde pero no ahí está y listo ya tenemos hasta acá esas distancias o longitudes de la copa que vendría a ser hasta acá ahora vamos por esos 3 ojo aquí ven algo muy importante dices ok pero como sé cuánto mide la distancia que existe entre esta parte ¿no? ya sé que la altura van a ser 3 pero aquí son 5 observen que les están marcando los 5 entonces vamos a medir esos 5 y luego los 3 de grosor ¿vale? entonces vámonos con esta parte voy a cambiar mi capa vamos con mi línea y voy a medir de este punto hacia adentro 5 ¿vale? y ya está marcado aquí voy a hacer lo mismo acá de este punto hacia adentro 5 a 0 grados ¿vale? importante ahora ya sabíamos que la altura va a ser 3 ¿correcto? bueno pues aquí cambio mi capa a la capa blanca otra vez pues es opcional para ustedes y vean aquí está mi vértice sabemos que la altura a 90 grados es 3 enter enter y lo mismo voy a hacer con el otro área vean con el otro lado vean aquí está aquí está mi vértice hacia arriba 3 enter como estas coinciden si yo la cierro ahí están tus 180 grados ¿vale? y todo va a la perfección ahora que otro dato ya casi terminamos nos está faltando bueno esta parte a lo mejor en esta parte si te empiezas a complicar un poco no está difícil de entenderlo ¿por qué? observen que aquí hay dos círculos y dependen de esta línea o sea donde exactamente donde termina aquí donde coincide coincidencia de este círculo y de estos 3 hay 31 ¿vale? si son 31 si son 31 ¿vale? entonces hay 3 y 31 entonces observen por favor dices bueno la entrada es de aquí entonces voy a cambiar aquí a mi capa en verde ¿me sale? y observen si se queda aquí acá hay 3 ¿vale? entonces 3 entonces vamos a medir lo mismo de aquí a acá al final de cuentas luego lo vas a borrar no pasa nada ahí están tus 3 3 ahora necesito ese vértice ese de 31 entonces vamos a dar clic aquí a unos para arriba y voy a medir los 31 enter ¿vale? y lo mismo voy a hacer aquí de este vértice hacia arriba 31 ¿vale? y enter ¿vale? ahí está ahora bueno voy a dejarme dar skate para soltar la línea y no regarla y vamos a utilizar nuestro encuadre acuérdense que este van a estar utilizando esta manita para ir acomodando ¿vale? ahora sí ya sé que esto mide 31 bueno vamos a tomar nuestro círculo decimos clic vamos a hacer nuestra circunferencia de 31 ¿vale? en ambos vértices no importa que se encuentre ¿vale? ahí está ahí es circunferencia el círculo perdón ahí me equivoqué vamos clic ahí 31 enter y listo ahora sí se parece un poquito más a lo que ustedes tienen trazado aquí ¿vale? y si se dan cuenta esos 31 prácticamente viene a ser el límite que va a tener la copa si ustedes observan en el final tenemos 31 de la altura y 10 de más es correcto bueno entonces vamos a utilizar esos 31 que ya conocemos aquí para seccionar ¿vale? dices bueno miren de aquí a acá tener una línea ¿vale? recuerden que es importante que esté a 180 grados vean ahí están mis 180 grados ¿vale? 180 y que justamente coincida con tu vértice ¿vale? porque se va a cortar lo mismo voy a hacer entre este vértice esto ¿vale? y así este vértice a 0 grados ¿vale? ahí está ya vieron está a 0 grados enter ahí ahí era clic perdón me equivoqué cargué ahí está y listo ¿qué nos falta medir? bueno ustedes observan nos faltan los 10 de la copa al final está súper sencillo vamos a medir 10 para acá hacia arriba ahí está 10 enter y puedo utilizar este vértice directamente para aquí llegar a esta parte de la copa total las medidas ahorita se van a sacar solitas de ahí hacia esta parte ya lo tienes o sea tú dices ok ¿y ahora qué hago? bueno ahora ya que tienes toda esta parte ya puedes borrar lo que te sobra de entrada voy a tomar mis tijeras acuérdense que las tijeras es para recortar y voy a volarme esto 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 ¿vale? igual ya sé que aquí no va esto ni esto ni esto en la si te pierdes un poco puedes ir viendo aquí qué es lo que vas a dejar y lo que vas a quitar y con eso me doy cuenta que también se va esto dale aquí ahí me equivoqué control z si me equivoco qué es lo que está pasando aquí que en ningún momento coincidió esto algo pasó ahí a ver déjenme ver por qué no coincide bueno en estos casos lo que podemos hacer es rehacer este punto vean voy a rehacer este punto voy a eliminarlo a partir no espérenme aquí no aquí lo estoy regando voy a deshacer este punto voy a juntar este puntito que tengo acá con este vértice que realmente debería de ser con este verdad así ya vamos a cerrar vean si se puede hacer algo muy interesante entre este punto y este punto vale voy a unirlos para que se genere esa unión que necesito al momento de cortar nada más se tiene que ir esto ya vieron ahí se va eso es lo que me estaba fallando vale muy bien igual esto ya tiene un aquí ya tengo una curva aquí tienes otra más cuidado con lo que borran listo este también se va a ir no lo voy a ocupar ya aquí hay nada más hay que ver cuál es con esta también se va a ir esta también esta también vean como poco a poco le empiezo a dar forma esta también se va esta también esta también esta también vale y yo que recuerde esta recuerden que estaba encimada por eso le hice doble si borro una que está encima se queda la de abajo vale lo mismo pasa aquí y obviamente se va esta se va esta adiós a esta línea ok a ver dejen ver esto porque yo no me encuadra ahí está voy a seguir borrando lo que no me sirve entre eso le va esto 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 aquí también a ver poco a poco todo esto entre más lo practiquen se van a dar cuenta que es muy sencillo está muy muy padre este la autocad la verdad es un programa que si te ayuda a hacer cosas muy interesantes y conforme le vayan entendiendo más y más pues van a agarrar práctica en todo eso ya vieron y yo recuerdo que hice aquí vean por decir ahí ojo miren presioné control z cuando te equivoquen presión en control z o pueden utilizar este botón de deshacer está aquí arriba vale y con eso también pueden deshacer la última acción ahora cuando quiero cambiar las líneas de color por decir estas verdes quiero que sean igual que lo demás pues simplemente selecciono las líneas que quiero cambiar de color vale me voy directamente aquí a la capa y cambio el color de la capa ya vieron y automáticamente se crean en el color que tú quieras vale y listo bueno ahí está y ya ahí ya quedó su copa así de sencillo es esta práctica a lo mejor decían ustedes cómo le voy a hacer no pero realmente es muy fácil hacerlo ahora para utilizar capas y rellenos ojo les voy a enseñar de una vez miren por decir estas partes sale esto aquí estaría seccionado aquí hay un problema tendrías que seleccionar sólo una parte entonces lo que voy a hacer es ahorita para no hacer las bolas voy a tomar esta parte superior sale entonces esto tú tienes que tener una capa de un color entonces simplemente te vas a la esta parte que es el relleno ya vieron aquí sombreado sale le dan clic y escoge ensombreado ahí está cargando la herramienta así y una vez que está cargado puede seleccionar aquí cualquiera de estos efectos sale por así un ejemplo este este patrón sale también puede ser en lugar de patrón también puede ser sólido o degradado ahorita utilicen un patrón se va a dar padre y el color aquí donde dice usar actual le pueden cambiar por decir pongo este verde ya vieron y cuando me posiciono encima automáticamente aparece nada más denle clic y ya se va a dar de ese color sale por decir ahí pongo ese patrón aquí voy a cambiar otro se debe de distinto no sé este por decir ay pero ojo si van a aplicar uno apliquen lo primero y después cambia no vean aquí generé este lo voy a borrar sale con suprimir lo pueden eliminar o con este botoncito de borrar sale entonces vamos vamos a suponer voy a volver a crear el patrón me voy aquí al patrón selecciono el patrón que tenía que era creo que este no escojo el color y ya simplemente me posiciono no doy clic ojo ahí ya que está el patrón presiona skate para que ya se quede si quieres colorear otra parte bueno regresas otra vez a la misma herramienta ya que la soltaste cambia si quieres el patrón no sé se me ocurre este por decir que quería utilizar el color si quieres cambiarlo no sé voy a poner este moradito vean y aquí cambia entonces simplemente buscan donde lo quieren poner por decir ahí ya vieron y ahí si se va a ver vale entonces ustedes iluminenlo como quieran él se los va a dejar a su criterio si quieren usar patrones colores sólidos y listo vale este archivo lo guardan y lo suben ese es su tarea y lo suben